¡Ay, Melida! ¡Cuánto! ¡Cuánto te amo! Aquí me veo un poco más. ¡Alegrita! Despierta, paloma de mis amores Rompe el milagro que hay en la palma de tus ensueños Deja un momento sentir en mi alma La inmensa dicha de que comprendes mis sentimientos ¿Cómo es? Despierta, paloma de mis amores Y guardarás en el pensamiento Inspiraciones de lo que canto De lo que siento De lo que anhelo con mis canciones De lo que quiero, de lo que imploro De lo que sufro porque te adoro Porque no puedo, paloma mía Vivir sin ti ¡Alegrita! ¡Qué cielo, señores! ¡Esta es nuestra tierra amada! Despierta, paloma de mis amores Y guardarás en el pensamiento Inspiraciones de lo que canto De lo que siento De lo que anhelo con mis canciones De lo que quiero, de lo que imploro De lo que sufro, porque te adoro Porque no puedo, paloma mía Vivir sin ti